Es responsabilidad de todos los sanitarios tranquilizar a la población en el tema del coronavirus. Por eso hemos hecho este vídeo y hemos recurrido a la información del Gobierno de España, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ¿vale? Y también hemos recurrido a la información del Colegio de Farmacéuticos. Porque hay que tranquilizar en este tema del coronavirus y no alertar tanto como está ocurriendo, ¿vale? ¿Qué pasa con el coronavirus? Vamos a ver cinco cositas que tenemos que tener en cuenta y cinco cositas para la protección. En primer lugar, lo acaban de rebautizar, cada vez más espectacular, ahora se llama el COVID-19. ¿Qué ocurre? Que a las personas sanas no mata. La tasa que tiene de muerte, el 80% de los casos que se infecta, no les ocurre nada. Entonces, ¿a quién sí puede producir algún tipo de muerte? A las personas mayores que ya tienen algún tipo de patología o enfermedad pulmonar o cardiovascular. Ya pueden ser personas que hayan pasado un hito, una hipertensión, una insuficiencia cardíaca, arritmia, una hipertensión muy grave. En esos casos, cuando los ingresan por gripe, pues podrían descompensar sus enfermedades y ir a más y producirse una muerte. Pero, ¿cuánto? El 80% de los casos son leves. El 80% de los casos son leves. Se curan con sus propias defensas. ¿Vale? Vamos a tener en cuenta ese dato. El 20% de los casos pueden ser graves y habrá que ingresarlos. Por eso es el problema que podemos tener en Canarias, que no hay hospitales y centros de salud para ingresarlos y que se salven, claro está. No es decir que vayan a morir. Es que tenemos que ingresarlos como la gripe nuestra. Hay que ingresarlos. Hablando de la gripe nuestra, el año pasado mató a 6.300 personas aquí en España. ¿Cuántos lleva el virus en la actualidad? Menos de 3.000 en todo el mundo. ¿Vale? Vamos a desdramatizar un poco el tema este. Otro punto que tenemos que tener en cuenta. Es poco contagiosa. Se cree que el espacio por el aire, se cree que es poco contagiosa. Por el tema de las mascarillas, que se ven mucho por ahí, pues no tiene su lógica de momento. Solo a las personas que realmente tienen patologías, se les podría indicar que llevaran mascarilla. ¿Vale? Pero no es necesario. Vía aérea es poco contagiosa. No es como la gripe nuestra, que sí es bastante contagiosa. Entonces, ¿cómo se puede contagiar? Por contacto directo, casi siempre. Directamente de la boca, de las secreciones nasales, de los ojos, de estas personas. ¿Vale? Que está hablando y le llega o tose o le estornudo a un producto, o una cosa que tú estás utilizando en tu mesa de estudio, o lo que sea, pues ahí ya lo puedes tocar y te lo puedes pasar a ti. Por contacto directo. ¿Vale? Entonces, otra cosa que tenemos que traer. ¿Te estás preguntando si estás contagiado? Bueno, pues, 14 días después de haber tenido contacto con una persona, o en un foco de estos, si tienes una fiebre, o una tos enorme, o una falta de aire, pues deberías llamar a 112 para que valorara tu situación. ¿Vale? Entonces, ahora, medidas de protección. Pues, vamos a llevar las medidas de protección de nuestra gripe de siempre, que son higiene de manos frecuentes con los hidroalcohólicos o con agua y jabón continuamente, porque se transmite muy bien por contacto directo. Lo estamos hablando. ¿Vale? Vamos a evitar el contacto estrecho con personas que ya tengan síntomas. Ya puede ser una tos, o estornudos, o este tipo de problemas que estamos dando en el coronavirus. Es difícil que se transmita por el aire, pero se cree que a lo mejor, si tienes menos de un metro y tú eres una persona infectada, podrías tener una infección. ¿Vale? Tenemos que cubrirnos la boca y la nariz, con pañuelos de sellables o de tela, y toser en la manga. Los pañuelos de tela se ponen en el bolsillo, se reutilizan y se tiran. ¿Vale? O los pañuelos desechables. Son desechables. No se vuelvan a utilizar una y otra vez, porque contaminan los ambientes. ¿Ok? Entonces, uso de mascarilla. Si vas a usar mascarilla, bueno, pues, porque estás en un grupo de riesgo, no por otra cosa, pues, que sean FFP2 o FFP3, que son las que protegen. La 1, la de tela, esa, le hacen cosquillas. No ocurre nada, no les pasa. Pasan como si no estuviera. ¿Vale? ¿Quiénes están en riesgo? Ya lo acabamos de decir. Las personas mayores que tengan bajas de defensa o problemas respiratorios o cardiovasculares. Única y exclusivamente. Por favor, no se alarmen por este coronavirus. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!